Moda para fiesta y noche en este programa número 923. Pensando en acontecimientos sociales muy importantes, se abre el catálogo de Sol y Luna para ofrecerle diseños exclusivos, ideales para un casamiento o porque no ir adelantándose a las fiestas degresadas, eligiendo con tiempo ese modelo soñado. En imágenes, un diseño corto de jersey con spandex viene al cuerpo que se destaca con los tableados horizontales. El bustier es drapeado y los bordados de lentejuelas, canutillos y piedras son protagonistas, destacando el talle y los breteles. Los accesorios de moda ostentan strass. El mono es un modelo muy elegido para una noche de fiesta. El que le mostramos exhibe bustieres traples y pantalón palazo. La sencillez del diseño permite destacarlo con accesorios de moda muy importantes, como el conjunto de aros y gargantilla de varias vueltas en tonalidad oro antiguo y el brazalete de piedras y herrajes. Para las amantes de los diseños largos, les mostramos este vestido de seda plisada sublimada que exhibe casi todos los matices de verdes. Es un diseño soñado, con bustier cruzado con frunces, en el que los bordados de lentejuelitas, mostacillas, canutillos y strass dibujan la silueta de nuestra modelo, Verónica Breguens, a quien agradecemos. Los accesorios de moda en distintas texturas coinciden en el color verde esmeralda. En la pasada final, este diseño de gasa bordada se lleva a todos los suspiros. Es de un solo hombro, con ruedo irregular con cola y tajo lateral. Está bordado artesanalmente con lentejuelas tornasoladas que le imprimen un brillo inusitado. Los accesorios de moda, que incluyen piedras Aurora Boreal, son plateados. Las promociones del mes de julio ofrecen para todas las tarjetas de crédito 6 pagos sin interés y por compra de contado efectivo 20% de descuento. Un especial agradecimiento a Mabel del staff de Divas por el peinado y a Lourdes Norona que asistió a la modelo.